Y el pueblo unido jamás será vencido Y el pueblo unido jamás será vencido Sus políticas de corrupción, sus mentiras de destrucción No nos asustan todas sus tropas, sus amenazas, sus metralletas Y el pueblo unido jamás será vencido Y el pueblo unido jamás será vencido Respeto, respeta nuestro derecho De la vida, que no arrebatas, desplazándonos Invadiendonos, invadiéndonos, acusándonos Y el pueblo unido jamás será vencido Está vivo, mientras el tuyo está rompido Y el pueblo unido jamás será vencido 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 Y el pueblo unido jamás será vencido